7.000 recién nacidos han sido registrados en lo que va de este 2013 en los módulos del registro civil instalados en los nosocomios públicos y privados de Jalapa, informó la oficial Karina Cortés Flores. En entrevista, la funcionaria municipal comentó que es mínimo el índice de niños que no se registran por indecisión de los padres y que meses después acuden a las oficinas de la central de abasto para dar de alta a sus hijos. Vamos muy bien con la cifra registrando niños en los hospitales, en los públicos y privados llevamos casi 7.000 niños registrados en lo que va del año. Es una muy buena cifra para el mes de julio, todavía faltan varios meses para que termine el año, por eso nosotros esperamos superar la del año pasado que fue de 9.000 niños. Cortés Flores recordó que el año pasado hasta el mes de julio tenían un registro de alrededor de 5.000 recién nacidos, por ello a cuatro meses de que termine el 2013 esperan superar la cifra marcada. Finalmente, la oficial a cargo del registro civil en Jalapa comentó que diariamente registran entre 5 o 6 niños en sus instalaciones cuando deberían otorgar actos de nacimiento únicamente a niños extemporáneos con más de 6 meses de edad. ¡Gracias!